...que más nos preocupa, que tiene que ver con el tránsito y que creemos que con el grado de complejidad que tiene Juli ya con casi 100.000 unidades, entre motos, autos, bicicletas, más tal vez, circulando en la ciudad ya requiere de una agencia específica dedicada exclusivamente al tránsito y no que sea simplemente como una inspección general que atiende todas las problemáticas. Creemos que tiene que haber una agencia exclusiva dedicada al tránsito y vamos a poner en marcha en diciembre esta agencia de seguridad vial. Una ciudad saludable es algo que venimos haciendo bastante y que queremos seguir sucediendo la... No se trata de poner muchos médicos para que cubren a los enfermos. Se trata de promover acciones que eviten que la gente se enferma. Y es lo que hemos venido haciendo con actividades recreativas, con actividades preventivas, con campañas de promoción de salud, con un trabajo fenomenal de nuestros agentes comunitarios, de los enfermeras, de los médicos, de los estéticos, que están una de las personas que trabajan en las unidades sanitarias, en el área de deporte. Y la verdad que hemos logrado tener una ciudad mucho más saludable de la que teníamos hace algunos años. Pero vamos a seguir trabajando, porque no basta con lo que hemos alcanzado, sino que pretendemos seguir por más. Vamos a ir con más programas de prevención, con más ampliación de servicios a las unidades sanitarias. Esto lo vamos a poner en marcha en los próximos días, en servicios de farmología, porque hoy, en algunos lugares públicos, lo único que te dicen es si ves o no ves, pero después no se resuelve nada. Y nosotros queremos que la gente, si no ve, tenga sus anteojos, tenga la respuesta, tenga el tratamiento. Así que vamos a dar una solución con la actividad de la unidad sanitaria de un saludo. De la misma manera vamos a poner el control de embarazadas por imágenes. En realidad va a estar en la unidad sanitaria de la unidad de centro y se va a derivar de cada unidad sanitaria a las embarazadas para que haya un control permanente de los embarazos, para evitar cualquier tipo de complicaciones y que todo el mundo tenga acceso, no solamente aquellos que tienen una obra social puedan tener acceso al control del embarazo, sino que lo pueden hacer absolutamente todas las madres de Junín. Vamos a seguir ampliando el servicio de emergencia para los pueblos en función de que hay algunos pueblos que no tienen cobertura. Vamos a trabajar para que, fundamentalmente, Agustina, Figur, se puedan tener esta cobertura, lo mismo que el resto de las localidades que uno lo tiene. También estamos en este momento, en proceso de licitación, agradezco usted el llamado, para empezar a ser una ciudad cardioprotegida. Esto, que parece algo complejo, la verdad que es muy sencillo. Se trata de comprar desfibriladores cardiovasculares que permitan, ante una emergencia, tener personas capacitadas para que hagan la reanimación rápida. Lo primero que vamos a dotar de esto es el edificio del Bicentenario Municipal, la terminal de óvnios, pero vamos a seguir incorporando distintas áreas municipales. Y vamos a invitar, ya hemos invitado a los bancos, a las empresas, para que también se sumen a esta idea de comprar estos aparatos, que no son tan costosos, y que capaciten a un grupo de gente, de su empresa, de manera de poder dar respuesta rápido ante alguien que tiene un ataque cardíaco. Vamos a seguir con las carpas de salud en los barrios, que es una carpa de salud. Vamos a poner un puesto saludable en el parque Borchek. Vamos a seguir con la licita de salud deportiva, que nos da muchas satisfacciones. Vamos a remodelar el Congreso Municipal, porque nos parece que ya es tiempo de que hagamos más deportes, y que tenemos más deportes. Vamos a tener una nueva pista de atletismo. Vamos a tener una cancha municipal de hockey, para que todo el mundo pueda acceder a jugar en la cancha de cerques sintéticos. Vamos a crear de la misma manera que los centros culturales, más puntos de deportes barriales. Vamos a hacer una pista de salud aquí en el corazón de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en la idea de la ciudad sustentable, es decir, una ciudad que pueda ser planificada, que pueda contenernos a todos sin impactar sobre nadie, que no afecte a los habitantes, sino que sirva. A los habitantes, como dice al principio. En ese marco de ser esa ciudad más tolerante, más sencilla para los habitantes, vamos a promover una serie de obras estratégicas. Esta fundamentalmente tiene que ver con la conectividad, con la salida de junio rápidamente. Así que bueno, vamos a fragmentar y forestar lo que falta de Pastor Batman, lo que falta de Intendente de las Otras a la Ruta 65, lo que falta de Vía Algar, que estamos en etapa de construcción, lo que falta del Toro del Valle, que ya hemos hecho el cordón puneta y mejorado, pero vamos a llegar a la avenida sin pulparación. Lo que falta de la avenida San Martín, que tiene el cordón puneta, en la misma parte, que va a ser la primera parada, porque queremos llegar a esta avenida sin pulparación. De la misma manera con áreas que tiene el cordón puneta, también queremos que llegue a esta avenida sin pulparación y vamos a hacer el cordón puneta y la base estabilizada de Capitán Vargas hasta la circunparación y vamos a seguir, por supuesto, como lo hemos hecho hasta aquí, año tras año, sumando semáforos para seguir evitando accidentes que provoquen lesiones a veces irreparables para nuestros habitantes.